Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es el Sparren Podcast y Ángela, estás invitada y a pesar de todas las locuras vamos a hacer algo súper chido, ¿te late? Vale. Para toda la gente que esté con nosotros, vamos a conocer súper rápido a Ángela. Diez preguntas súper fáciles después de la raíz cuadrada y todo eso que ya nos aventamos y que pues ahí nos fue más o menos. ¿Estás de acuerdo? Fue más o menos. Pero recordarles, estamos en Selfie House y estamos conociendo a Ángela, la chiquita Nolasco. ¿Lista Ángela? Lo primero que se te venga a la mente, ¿sale? Ok, ok. ¿Lista? ¿Segura? No, pero sí. ¡Órale, va! Vámonos, este, peleador favorito. Juan Manuel Márquez. ¿Peleadora favorita? Jackie Nava y Ana María Torres. ¿Comida favorita? Chatarra. Yummy. El peor pecado para él. Ah, pero un pecado, así, dinos tu pecado, así, ¿cuál sería? Un pecado. La pizza. ¿Qué tal te caería una pizza de peperoni ahorita con queso? De maravilla, ¿verdad? Ay, no. Pero va a pelear el 27, así que no se puede. Tentándome de tentación. Sí, sí, sí. Oye, dinos tu mejor lugar para descansar. Mi cama. Sí, mi cama. Mi cuarto, pues. Mi cuarto en general. ¿Tienes alguna almohada, algún, este, osito, así que, que lo abraces o cobija, no sé? Eh, eh, almohada, almohada, peluches no, peluches no porque hubo una ocasión en la que me dieron como tipo alergia. Ya, vaya. Si tuvieras que viajar y escoger un lugar para olvidar todo y estar con Ángela Nolasco, ¿cuál sería? Ay, la playita. Sí, bueno, para mí es un buen lugar en la que me puedo relajar, puedo disfrutar, me puedo conocer más. Ok. Sí. Oye, si tuvieras que cambiar Ángela Nolasco por otra, ¿por quién cambiarías? No, no la cambiaría. Así estoy bien. Ah, va, 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 bien. ¡Bien! Oye, y vamos a acercarnos a las últimas, ¿eh? Ya, sí, sí. Y se va a poner más sabroso. Si tuvieras que escoger un momento el mejor de tu etapa en el boxeo, que sea el más icónico, ¿cuál sería? Todos. Pero el principal yo creo que sería este. ¿Por qué? Porque me trajo cosas buenas y cosas malas. Y yo creo que eso es lo que me han hecho. Eso han hecho a Ángela Chiquita Nolasco. Ok. Sí. Nos vamos con la última, ¿eh? Así que, Ángela, si tuvieras que describir y lo primero que se te venga a la mente cuando decimos la palabra amor, ¿cuál sería? Mi familia. Mi familia, principalmente. Para mí todo es amor. Sí, yo sé. Arriba del amor. Bueno, no, bueno, no. Arriba no. Arriba no. Pero para mí todo es amor. Yo, pues, me encariño rápido con las personas. Ok. Pero, pues, principalmente amor. Para mí sería familia. Familia. Mis padres. Mis papás. Y para cerrar esta súper rápida entrevista y que estamos acercando el momento de que vas a pelear el 27. Sí, el 27. En Marbet. En el Salón Marbet. Este viernes no se la pueden perder. El gran regreso de Ángela. La nueva Chiquita Nolasco. Ok. Descríbete. ¿Cuál sería? La descripción. De verdad, ¿tú cómo te describes como Ángela la Chiquita Nolasco? Que es apasionada lo que hace. Y, pues, me atrevería a decir que valiente también por las locuras que se ha aventado en el deporte. Ok. Sí. Oye, y por último y para cerrar. Ok. Danes un mensaje a tus papás. Principalmente yo creo que agradecerles. Porque creo que no lo hago muy seguido. Pero, pues, quiero agradecerles en este momento por todo lo que me han brindado. Y, pues, gracias por los valores que me han inculcado de amar lo que hacemos. Que me han dicho, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Y creo que sí es, en esa parte tienen razón. Entonces, yo quiero agradecerles. Y, pues, que Dios me los permita tener muchos años más. Y, pues, juntos poder conquistar un campeonato mundial. Gracias a todos. Gran mensaje para tu mamá y tu papá. Sí. Y nos vemos, ya lo dijimos. Viernes 27. Viernes 27. No se la pierdan, que va a ser buena. Así que, Ángela, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y esto es el Sparrow Podcast, donde hablamos de Vox.